La Escuela está muy en contra de la dominación Hasta bien sucesión a quien saqué Aunque les iba a caer a Dios No hay de lo que ya La caza al pueblo La cucha de la cuchilla Es como un recono de mujer Contestando los años Toda la vida es despericida No se dio mi llano Con los derechos humanos Con quien está en su acceso Quiero alesse te. Porza Jaiol Porza Es un unico Quele quite y también provisions Que el arma sea una autor Ya sucesión a quien saqué